Pues platiquemos ya ahora con Luis Martínez Alcántara que ya está ahora sí que listo para para el bateo, mi querido Luis Martínez, ¿Cómo estás? Bien, Felipe, muchas gracias, buenas tardes, Angie, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. Pues también compartirles en nuestro auditorio que ya tenemos con responsables en Argentina. Así es, así es, ya ya está, vamos a vamos a tratar, en lo que nos comentas, ¿Quieres, Luis? Vamos a tratar de poner el audio que nos mandó nuestro compañero allá en Argentina, Raúl García, para que lo lo puedan escuchar. Déjame ver, déjame ver si lo podemos poner de una vez, mi querido Luis, damos un segundo. Sí, claro. Hola, soy Raúl García reportando desde Argentina para talentos que suman datos aquí en la Argentina confirmados, son cinco mil doscientos ocho casos, doscientos setenta y tres fallecidos, de alta mil seiscientos uno. Formosa tiene cero casos, Catamarca tiene cero casos, y hay provincias que ya no tienen casos, sí han tenido, por supuesto, contagios a lo largo de esta cuarentena, pero hoy no registran casos. En el caso de Benito Juárez, están sospechosos cuatro casos, en casos confirmados ninguno, y personas en aislamiento tenemos treinta y cuatro. En lo que tiene que ver con lo que ha dado a conocer desde el gobierno nacional, el presidente argentino Alberto Fernández, con las salidas recreativas, lo ha dejado a criterio de cada gobernador de las provincias, y a su vez, los gobernadores, manteniendo reuniones virtuales con sus respectivos intendentes, han dejado en mano de los intendentes tomar la decisión junto al Comité de Crisis y de Salud, qué es lo que se puede llegar a hacer en cada ciudad. La provincia de Buenos Aires tiene cincuenta y cuatro distritos con cero casos de coronavirus, los cuales ellos sí pueden ya dejar abierto la posibilidad de la caminata recreativa, pero siempre y cuando inscribiéndose en las distintas direcciones de deporte. En distintos municipios se ha tomado distintas medidas, algunos lo han hecho de ocho a dieciocho, una hora por día, caminando 500 metros alrededor del domicilio, otros han tomado la determinación, en el caso de Benito Juárez, hacer primero una una inscripción previa en la dirección de deportes, allí en ese lugar, y a partir del lunes once de mayo se va a caminar una hora, los lunes, miércoles y viernes, las personas entre dieciocho y sesenta años, los días martes y jueves, aquellos chicos entre cuatro y doce años, acompañado por supuesto de un mayor, y los de doce a dieciocho que son preadolescente y adolescente, van a poder caminar solo. Lo que ha determinado la dirección de deporte, el municipio de Benito Juárez, el comité de salud, es que aquellas personas que caminen junto a sus hijos los días martes y jueves, no lo pueden hacer lunes, miércoles y viernes. Los dos sectores que se han propuesto y que van a estar dispuestos para caminar, es a partir, es decir, de la salida del camino del Bicentenario, aquí en Benito Juárez, que es el parque Taglioreti, hacia la ruta nacional número tres, dos mil kilómetros por ese camino, dos mil kilómetros, dos mil metros por ese camino, cada diez metros una persona va a poder caminar durante una hora. El otro sector es el parque nueve de julio, donde está situado el mismo polideportivo municipal, allí también se van a poder caminar en los mismos horarios, en los mismos días, pero la ciudad quedó dividida en dos partes, desde la avenida Urquiza San Martín hacia el oeste, van a caminar en el camino del Bicentenario, desde la avenida San Martín Urquiza hacia el este, van a caminar en el parque nueve de julio, donde se encuentra por supuesto el polideportivo municipal. Todos en los dos lugares de concentración, va a haber gente de salud, tomando por supuesto el estado febril, van a estar los profesores de la dirección de deporte, controlando el tiempo, es decir, no se les va a permitir caminar en otros lugares, están muy atentos lo que es el sistema de cámaras de vigilancia, para saber, para ver dónde anda gente caminando fuera de esos horarios y fuera de esos lugares, también por supuesto, como siempre, está la posibilidad de, es decir, el cierre total, está en este momento el cierre total de accesos a la ciudad, solamente dos, en el caso de avenida Humaitá, donde entran los camiones directamente a las plantas de silos que están ubicadas sobre el barrio Molino, y la avenida San Martín, donde entran vehículos de transporte de personas, o aquellos vehículos que transportan mercadería, los que transportan mercadería o ambulancia, pasan por un arco donde se los desinfecta constantemente, se toman todas las medidas de precaución, desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, después de ocho a, perdón, de seis a veinte horas, y de las veinte horas hasta las seis de la mañana, no dejan ingresar a nadie, solo aquellos que están con un permiso exclusivo, pueden pasar. Hasta han aportado ideas hacia el municipio también, para poner barreras, que son liberadas en el momento de que se inicie nuevamente el ingreso a la ciudad. Aquí en Juárez, gracias a Dios, no hay caso, no hay solamente en estos días que estos cuatro casos sospechosos, pero porque venieron de otras ciudades, y cuando reportaron en el lugar de ingreso a la ciudad de Juárez, al reportado fiebre, aparentemente hoy iban a estar alrededor de las veintidós horas los resultados, así que para mañana ya vamos a ver si son confirmados o descartados. Desde Argentina, Raúl García, para talentos que suman, muchísimas gracias, muy buenas tardes.